Bueno amigos, aquí estamos un día más, soy SuraMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI. Con su pasado perdido edición definitiva es, en el último capítulo conseguimos hacer un montón de misiones, destruir al Izarino y poder continuar hacia frío el dom y salvar también Nautica. Y con eso, disculpen, hemos podido conseguir hacer un montón de misiones y objetos muy 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 importantes y muy 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 cojonudos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el abrigo de Corsario, de Eric y muchos objetos para crear, de creación, en la forja fantástica, que es Gotier, ¿vale? Es el Vidente Oceánico, el Florete Negamagia, el Yelmo de Mitrilo y la Maya Bailarina. La Maya Bailarina está bastante bien porque nos da probabilidades de evasión, los otros no están nada mal. Si queréis haceros una lanza, la verdad es que el Vidente Oceánico está bastante bastante guapo, por si queréis haceroslo, porque hace daño a bastantes bichos del juego extra, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí en la región de Distrandam, justamente en el reposo del guerrero, ¿vale? Porque se nos ha olvidado hacer una misión, se me ha olvidado hacer una misión de este Trovatore. Hola, viejo, no me llamo Enrique, Enrique Bambury. ¿En serio? No te lo vas a creer, pero me he dejado mi obra maestra en el bosque lleno de monstruos. Esa canta que me salió del corazón es de una parte de mi alma, es el mensaje que quiero lanzar al mundo, lo he estado para mí. ¿Cómo has sido tan tonto dejarla allí? A saber. Vale, he enfadado conmigo, me... Me voy a desrecuperarla, pero mía, es de aún no la espada, de hecho no tengo ninguna. Bueno, pues sí, realmente, si eres bardo, también molaría llevarlo a la espada, ¿no? Como en Dungeons & Dragons, pero tú tienes pinta de saber defenderte, ¿me ayudarías a recuperar mi obra maestra? Claro, prendas para pensadores, ¿dónde está? Muy bien, estará una cabaña en sueloeste de un Brasil, es súper fácil saber dónde está. O sea, tengo el corazón dividido en dos tierras. ¿De verdad, tío? ¿En dos tierras también? Está diciendo un montón de hits de Bumburi, tío. Se dice Bumburi. Del de... ¿Cómo se llama, tío? Es que se me ha olvidado cómo se llama el grupo, tío, de Bumburi, tío. Héroes del silencio era, creo que sí, héroes del silencio, pues son sus temas. Vale, pues nos vamos a ir directamente a... Vale. A Dundrasil Campamento. Desde ahí vamos a tirar. Es que cantaba así, tío. No me molaba nada su voz, hermano. Un poco raro, tío. En fin, aquí está. Estamos aquí dentro, ¿vale? Región de Dundrasil, justamente en la ruina de Dundrasil Bajo. Hay una pequeña cabañita donde Jade nos rescató y dentro de este cofre, pues está la cantica de Bumburi, ¿vale? Y nada, vamos a devolvérsela, así de fácil. Y aquí está el man. Me da la nariz que tengo algo que decirte. Bien, ¿has encontrado? Sí. Altruismo y valor son algo extraordinario. Es la estrella de Herdrea, nuestra guía, el luminario. Héroe del silencio, tu bondad y fortaleza son infinitas. ¡Aaah! No me he dado su gracia. No. Ven, a ver, ven a hacerme mil visitas. Mi magna obra. Pues, macho, está jodido, ¿eh? Como eso suena en las 40 principales, te va a cagar. Madre. Voy a la regreso algún día para salvaros de la oscuridad. Has recuperado mi obra maestra con ella. La esperanza de Herdrea. Tienes corazón de héroe, amigo. Toma esto para ti. Nice. Y báculos de sabio, gorros de erudito y coronas pensantes. Y guantes de gurú. No está nada mal, me parece. Son muy buenos objetos. Perfecto, pero pues creo que vamos a ver qué son. Porque no sabía que habían objetos tan recolinos. A ver. Báculos. Son peores que los que tenemos. Vale, los gorros ya los teníamos. ¿Y esto? Esta corona está bastante, bastante bien. No lo podemos llevar con nadie. Y los guantes de gurú, ¿qué hacen? Uf. Estos están muy, muy de putísima madre. Como accesorios. Muy, 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 muy buenos. Vamos a conseguir unos relativamente pronto. Pero hacernos uno o dos de estos. Son. Es importante, chicos. Incluso muchos. Incluso muchos. Pero bueno. No voy a hacerme nada por ahora. Yo haría unos cuantos a, por ejemplo, a Rob. Pero lo vamos a ir. Vamos a ir ahí dejándolo. Y vamos ya directamente a hacer la misión principal. Vamos a, vamos a, vamos a. A, 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 a. Frioldom, ¿vale? Y vamos a descubrir si Frioldom nos pueden ayudar. Y por qué no podemos pasar por ninguna de las zonas de Frioldom. Os digo que no podemos pasar por ninguna de las zonas de Frioldom. Porque si vemos aquí. Misiones cercanas. ¿Vale? Es verdad que tenemos que hacer aquí una misión. Mapa de la zona cercana. Si vamos a la región esta. Veis que hay como muros de, de hielo. Pues no podemos hacer nada. ¿Vale? Así que no podemos pasar. Es como el muro de hielo que está detrás de nosotros. Pero, muy bien. Vamos a ver si podemos hacer varias cosas por ahora. Y bien. Antes de continuar. Es muy importante. Hacer una misión que teníamos. ¿De acuerdo? Está justamente por aquí. No, esta es la. Esa es la inn. Parece que están como parados, ¿no? No podemos entrar a ningún sitio. Vale. Pues vamos a esperarnos un rato. Y vamos directamente a hablar con... ¿Qué le ha pasado a la gente? Vamos a hablar con Frisabella. Tiene que estar por aquí. ¿Eres el villajero? Me alegro de que estés bien. Su majestad ha estado muy preocupada. Debes de ir a hablar con ella. La verdad es que esta horrible plaga azota nuestro reino. Si le dijeras a la reina que está bien, tendría... Uy. Le ha pasado sin querer. Pues no. La verdad es que tiene que ser algo así, tío. O sea, algo está pasando duro, 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 duro. Encontrarás a la reina Frisabella en la sala del trono, que está en la parte posterior del castillo. Está muy consternada del desastre que está arrasando el reino. Uff. ¿Qué demonios está pasando? Frisabella, mi querida mujer. Hola, bebé. Pensativa y consternada. No puede haber sucedido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lord Rab! ¿Y tus amigos, también? Ay, los sentimientos son muy mutuos. Muchos han pasado desde el último que nos encontramos. En realidad. Yggdrasil ha caído. El mundo ha sido cubierto en la oscuridad. La oscuridad roja mi reino, pero hemos sobrevivido. ¿Qué es eso ahora? ¿La oscuridad roja? ¿Hay algo que se va? Sí. Todo empezó hace algunas semanas. Se afecta a la gente, a los animales, incluso a las plantas. La voz en inglés de esta tía me recuerda a Bjorg. No sé por qué decía. No sabemos qué causa de esto, o cómo curarlo. Porque es noruega, Bjorg, por eso. O sueca. Pero bueno. Mi reino de la reina es bloqueada por un gran obstáculo de oro. Mi querido amigo, Cristalinda, estaba estudiando la enfermedad para tratar de encontrar una cura. Pero en su panorama, mi gente se supone que la spreadó. La fiebre del oro. ¿Qué? ¡Era la fiebre del oro! ¡Era la fiebre del oro! ¡Era la fiebre del oro! Vamos a ver, realmente podremos ir a hablar con Felisabella, no porque está en el trono, bueno está en el trono, está encerrada, así que ella no debería ser eso porque no tiene nada tampoco que ver con el hielo. Hola, señora. ¿Tienes un minuto para hablar con nosotros? Me gustaría preguntarle algunas preguntas. ¿Tienes un minuto? ¿Cómo puedo saber cuando cada segundo puede ser mi último? Espera, ¿te conoces? Eres ese chico, Eric. Joder, por la cara. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, querida? ¿Estás bien? Es... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el marido? ¿Hero de haber visto que este es un malo de hielo. ¿Qué? ¿Nos vemos? ¿Es hielo? Claro, es un malo. ¿En serio? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿A Invito el hielo? ¿Tú oigo un prominente y llegaste al camino? ¿Alguna vez pensé que te va a encontrar? ¿No te conocías nuestro amigo, padre? Es un viejo palo de nosotros, pero lo perdimos después del fallo. El miedo ha tomado un golpe a la cabeza. Oh, mi pobre niño. Quizás puedo ayudar a joder a tu memoria de tu amigo. Ven a la iglesia por las puertas de la ciudad. Parece que Moheri es como si tuviera recuerdos reprimidos o algo por el estilo. Tiene que hablar directamente con ese... con ese man. Creo que ya podemos entrar, de todas maneras, a las salas. Vamos a ver si hay algo en específico nuevo que nos pueda ayudar. El suegro guerrero creo que ya estaba. No tenemos nada. Sombrero mágico. Mitra. Poncho. Sí. El manto macabro que es de esquive. Este es el manto fantasmal. Pero no. No tiene nada en específico que sea nada muy muy bueno. Bueno, todo lo que ya teníamos, ya lo teníamos específicamente en el anterior capítulo. O ya lo habíamos visto. Pero subiendo por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver una niña aquí dentro de la zona de lo que viene a ser las armas y armaduras. Que es esta chica. Dice, ¿qué ocurre? ¿Estás buscando a una mujer llamada Lilian? Pues yo me llamo Lili. Que se parece bastante, ¿no? Jiji. Estoy de broma. Sé exactamente qué estás buscando. Lilian es el nombre de mi mamá. De la mamá de mi mamá. Dar el diploma. De la academia. Es una carta para mi abuelita. Lo siento, señor. Pero no va a poder leerla. Es que ya no está aquí. Se fue al árbol del mundo. Quiero decir que se ha muerto. Todo directa. Su historia es muy triste. Ella era de Drishtandam. Un día, poco después de graduarse, los monstruos destruyeron su reino. Y dieron a su papá y a su mamá y le robaron el dinero. ¿Para qué? ¿Bichos de dinero? Tuve que dejar el colegio que amaba y empezar a trabajar para poder pagar los médicos que intentaban curar a su mamá y a su papá. Por todo lo que pasó, siempre quiso que estudiase mucho para que un día pueda ir al colegio que ella tanto quiso y aprenda a ser una dama. Así que lo que voy a hacer cuando sea mayor será la academia de nuestras mini medallas. Terminará el estudio de mi abuelita. Lo puedo terminar y haré feliz allí en el cielo. Pero mírame, no dejo de hablar. No tienes por qué oír mis cosas. Seguro que lo único que quieres es entregar el diploma. Bueno, no se lo puedo dar, pero puedo dejarlo sobre su tumba la próxima vez que vaya a visitarla. Estoy seguro que le encantaría. Y hemos hecho la misióncita de esta niña. Y podemos volver, de acuerdo, a recoger la recompensa de la misión. Que es la academia de las mini medallas. Muy bien. Pero antes vamos a hablar con el señor este, ¿vale? Con el cura. Vamos a ver si Erick se encuentra mejor. Ah, ahí estás. Estoy feliz de verte seguro y bien, Erick. Hace cinco años. Hace cinco años. Estaba aquí hace cinco años. No muy bien. Los guerreros vikingos, que una vez rompieron los Seas norteamericanos, muchas veces paraban aquí para comprar productos. Y cuando ellos vinieron, Erick, tú viniste con ellos. ¡Es un piratuelo! ¡Eres sinvergüenza! ¡Es un imbécil! ¡Es un buscado por la justicia! ¡Un renegado! ¡Un crack! ¡Su hermana! Tranquilo, ahora hablaremos, Jalen. perfecto y eso lo que vamos a hacer de acuerdo vamos a ver si podemos hablar con él porque están dando nieve en tu casa deberías de verla desde los canales los canales y a ver si hay literalmente grietas porque se pasan copos de nieve es que no tienes ni techo muy bien vamos a ver está justamente aquí fuera eric tranquilo bésame y con el fuego de mi alma recuperarás el recuperar las dos los sentidos y los conocimientos claro tenía una hermana nunca nos había hablado de su hermana en ningún momento no sé si recordáis en ningún momento eric nos habló de su hermana los mans los goldie mans entre dos tierras y el más es no puede dejar de cantar mumbury por favor ayúdame vale nosotros nos haremos todo el trabajo ostias están chapaos podría hacer un comentario bastante racista sobre esto que no lo voy a hacer por supuesto que guindiga que guapo tío no dejaré que matéis a esa gente son mis iban a decir mis presas pero mejor no el luminario se torna loco versión extendida entonces cuando uno se convierte como en en oro o algo así lo viene a recoger como como correos me encanta tío gendrick es la polla y bueno me molan así también a los humanos la verdad los humanos convertidos en oro tengo un par aquí en la en la biblioteca la verdad de casa y están de puta madre vamos tornado rosa y a tomar por el culo estos enemigos tienen un montón de de defensa vale física y son solamente débiles a a oscuridad y no tenemos ningún arma de oscuridad y simplemente tenemos magias de oscuridad con hijo de puta con con rob vale eso lo tenemos el rayo no valen para nada realmente fiebre del oro es la mejor táctica que tenemos también ya está medio muerto y como veis si utilizamos hacha paralizadora no quitamos casi nada de vida son durísimos vale multipatada a ver si les afecta el rayo parece que no les afecta el rayo ni de coña es que si no me gasto todos los cuartos tío con este cabrón a ver si podemos matarlo sin utilizar tantísimos tantísima pasta tío no he hecho aún ni un crítico con esta habilidad tío se pueden hacer críticos no con ese arma con esa habilidad yo creo que sí paralizadísimo muere puto a ostias muere puto que demoras que demoras ahí está perfecto no son muy fuertes tampoco ni nos han tocado pero hay que llevar cuidado con ellos porque causan terror y conmoción no veas tío a parar de los pies a esas putitas se han llevado a eric tío que putada nuestro personaje más inútil adiós perfecto eso es lo que vamos a hacer vamos a hablar con el sacerdote por alguna razón que desconozco un momentito vale dónde estás el sacerdote que me lo cargo que me lo cargo dónde está el sacerdote el sacerdote menos mal que la ciudad está a salvo espero que todos estén bien ¿estará adentro? no sé ¿estará adentro de los sacerdotes dorados? es que ¿dónde está? ¿estará en la punta? vale 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 está en la punta está en la punta pues eso eric la verdad es que no sé exactamente o lo mejor no ha comentado nada por su hermana porque sentía algo de apatía o simplemente no le gusta hablar para nada de este tema pero eso es una putada bastante grande grande y negligente mi man ponte algo encima no eran los piratuelos ¿no? esos cimientos los codos los cimientos los coros los cimientos se puede notar pero por lo que sabemos la forma es que movían actuaban hablaban el hecho de que sabовали quien era era había un coger aquí en la pequeña caja justo alrededor del Cabrete creo que ese es Señor que llevaste tus amigos Pues allí es donde patearemos Vamos ahí Vale ¿Puedo irme desde 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 Frioldomar ¿No? Cago en la puta Bueno Si avanzamos un poquito Si le doy desde aquí Pues eso Vamos a ver que está ocurriendo La verdad es que hay muchas preguntas Y muy pocas respuestas Sabemos que Eric conocía a esta gente Pero no sabemos exactamente El porqué ni el cómo Vamos a dirigirnos hacia allí Es dando la vuelta por aquí Punto O sea no tiene pérdida Y Vamos a ver si Tenemos que Nos dan las respuestas principales Sin tener que patear muchos culos Spoiler No lo creo ¡Maldito! 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 Es extraño, ¿verdad? Su jefe llevaba mucho tiempo esperando a su llegada, a que volviera. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? No jodas, ya han puesto hasta carteles. ¿Dónde vas, tramposo? ¡Bum! Rayo eléctrico. No hay tiempo para jokes, Silvando. Estamos aquí para rescatar a Eric. No puedes hacer un par de bromas tampoco. Tampoco debes venir hasta abajo, ¿sabes, Hernando? ¡Ey, chief! Just imagine the reward you'd get if you took the luminaries head on a platter! Uno de los puestos más poderosos, tú. Por calzas doradas. ¿Quién coño es calzas doradas? ¿Y quién coño me importa? Vamos a hacer tornaditos rosas. El daño es infernal. Con esta habilidad es la hostia. Y cuadratajos. Hay que hacer golpes múltiples lo antes posible para quitar de en medio al máximo número de bichos posibles. Hacer también fiebres del oro. Perfecto. Dos muertos. ¡Au! ¡Au! También más fuerte, bebé. A ver, ¿podría hacerle un hachazo menguante a este? ¡Ah! Me ha afectado. Vamos con otro traga de atajo. ¿Traga de atajo? ¿Qué hablo, tío? ¡Traga de atajo! Vale. De todas maneras, ya están muy mal. Voy a continuar con el tifón. La verdad es que él está haciendo un daño inconmensurable el fucking tifón. Amorcito brujito. Y a mamar. Como veis ha sido una batalla muy difícil. 1500 pavos. Tenían que dar bastante pasta a estos enemigos. Eric, felicidades. Vas a morir. Bueno, estás segura ahora. Vamos a irnos a Snifelheim. El precioso está preocupado por ti. Sí. Algo todavía no está correcto. Eric. ¿Qué hicieron esos fiendes a ti? Estaba aquí. Y ellos... Sí. Tengo que ir. ¿Qué? Espero que no lo hayan sobdomizado, por lo menos. Vamos, querida. Está muy raro. Muy, muy, muy raro, Eric. Bueno, aquí ya venimos, ¿vale? No tenemos que entrar a ningún sitio, ni hay nada en específico dentro de ninguna sala, ni nada, ¿vale? Hay un montón de oro aquí que deprimimos coger, pero no lo vamos a hacer porque somos imbéciles. Vale. Vamos justamente por aquí. Pasando por aquí. Y... ¿Qué vemos desde ahí, bebés? Puff. Vale, si vamos aquí abajo, de acuerdo, si estáis mal de vida o de PM y todo eso, yo no voy a ir. Aquí abajo hay una cama donde podéis dormir fácilmente. Uh, estos enemigos son nuevos. Pientecillos de plata. Hostia. Vaya toñas. Vaya toñas. Ya nos salve un poquito más rentable hacer esa habilidad, realmente. Dios. Es muy loco, lo de Jade. Muy loco. Bien. Y estos no dan nada en específico, simplemente sus guerras y su fur, ¿vale? Y aquí están estos. Y estos sí que son bastante más poderosos. Pueden aparecerme la osa mayor y tener un montón de vida. Joder, macho. Y hacen críticos. Los críticos son súper, súper poderosos. Hay que llevar mucha vida con ellos. Mucha... Mucho cuidado con ellos. Vale... Voy a hacer doble potencia, tío. Que lo mate otro. Ah, que no mate su arte. No quiero gastar ni pasta ni PM, tío. Paso. Ante ir a la espada. Y a mamar. All right. Muy bien. Aquí hay un objeto que es un material muy fácil de conseguir. Es una roca animosa. Ya tenemos bastantes de estos. Otro objeto material para hacer objetitos en la alquimia. Pero bueno, vamos a ir dentro de esta zona que no podíamos acceder hasta ahora. Hasta ahora mismo no podíamos acceder. Estaba aquí. Y también estaba mi cabeza. Hoy muchacho se encuentra muy afectado. Ocurrirá algo cuando era más joven. Tal vez encontremos algo por la zona que le pueda refrescar la memoria. Podemos ver esto. ¿De acuerdo? Es una raíz de Brasil para ver los recuerdos. Es una raíz de Brasil para ver los recuerdos. Es una raíz de Brasil para ver los recuerdos. Vaya trozo de paquete que me lleva el cabrón este. No soy muy de fijarme en eso ni de sexualizar a nadie. Pero... Va, bicho. A todo esto también. Puto Eric ni un gramo de músculo, tío. Está hecho un pincel. ¡Hostios! Se viene. ¿La woman? Mia. No, 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 no. Cagaste. Cagaste. Me y mi big mouth. Yeah, thanks for the help, Mia. Oh, stop moaning, will you? Oh, not that again. Still, I guess it's good to have a dream. One of these days, we're gonna get our hands on a whole pile of treasure and then we can wave this lousy place goodbye. Ah, forget a pile. I'm not gonna stop till I've got myself a mountain. I'll come back there. Primero, encontrad comida y sobrevivir. Porque me parece que... Pocas rupias vais a encontrar así. Comida. Erick, déjalo por los primer aviso Tengo seis años Y así murieron por alitos hispanos Vamos a velar otra vez con Erick Es tal como lo mencionó un sacerdote Erick residía aquí con su hermano menor Trabajando como un esclavo para los vikingos Parece que lo pasaron muy mal Su hermana se llama Mia ¿Cierto? Esta chapola era su hogar Si es que se la puede llamar así Adelante, mozalbete Tengo que tocar la raíz otra vez Puede que nos muestre más cosas del pasado Es muy triste esta historia Súper, súper triste ¿Qué pasa? Hey, you Viejo y oxidado Literalmente oro y rubíes Lo que realmente quería Era el oro rojo de Heliodor Ahora no entiendo todo Bueno, la palabra es Esa capa tiene pasos especiales Se han salvado Quien se usa Lo encontrará El oro en sus dedos Es probablemente solo hablar Navajados por la espalda Navajados por la espalda Lo siento Lo siento El deber me llamaba Vale, ahora hazlo con tu personalidad Oh, hola Oh, shut up It works It actually works I can actually turn stuff into gold Oh, wow Se lo convirtió el cerebro en gold, ¿a que sí? Es cierto, fue culpa mía. Aunque hería que su hermana anduvieron siempre a la gresca, es evidente que sentían un gran aprecio el uno por el otro. De no ser así, nunca le habría regalado su collar por la posibilidad de convertirlo todo en oro. Demasiado poder en manos de una muchacha tan joven. Adelante, mozalbete. Vuelve a tocar la raíz. Ah, anhelo ver al final de la otra historia. Se viene la llorera. Ha, 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 ha. ¿Qué es lo que pasa, Eric? ¿Estás jealous de mis hermosos? Te lo digo, si me preguntas... Déjame ver ahora. Espera, no lo hiciste, ¿no? Mia, esto no es verdad. Sí, supongo que es un poco pequeño. Me olvido de qué maldita eres. ¿En serio, Mia? No es divertido. ¡Hey! No hay necesidad de gritar. 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 ¿Por qué no se... ¿Qué pasa? Y aquí viene la putada. ¡Oh, Toma! ¡Yo me interrto en oro! ¡Mía, cont expbye. ¡ crossedame! ¡Erik! 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 y ahí está la historia por eso eric no recordaba absolutamente nada además de los eventos ocurridos por eso no quería recordar nada por lo menos se ha reconocido y se ha acordado de nosotros yo creo que he estado en un dolor estos últimos días no sé si encontraré la vergüenza que me prometió pero todo lo que ha dicho ha acabado lo viste, ¿verdad? la estatua que mi hermana... si este gildegger está recolectando todo el dinero que puede hacer y eso será lo que vamos a hacer y ahora eric, ahora sí, the real one eric, ha vuelto el equipo mi man... perfecto también recuerda todas las habilidades que tenía nice muy bien y ahora está eric with us, the real one ahora sí o sí ya podemos equiparlo bien tenemos bastantes cosas que ponerle vamos a poner el pentaran ah, tenemos que volver a equiparle cosas, ¿vale? no pasa nada ya lo haremos vamos a hacerlo fuera de cámara, ¿vale? y hasta aquí el episodio de hoy el siguiente episodio vamos al Gildenal ¿de acuerdo? que será una zona bastante, bastante poderosa con enemigos formidables y vamos a ver si podemos recuperar ah, o intentar saber qué ocurrió con los habitantes de Frildom y con Mia la hermana de eric hasta el próximo capítulo chicos a favor de suscribiros y nos vemos